Por ello, me gustaría rendir un especial homenaje a estas empresas, a las que vosotros aquí todos representáis o en las que trabajáis. Muchas de las cuales, obviamente, estáis aquí, pero muchas no. Así que, obviamente, quiero hacer referencia a todas ellas. Porque sois un auténtico pulmón económico en estos territorios particularmente y contribuís de esa manera a una verdadera vertebración del país. Vuestra presencia y compromiso son garantía de futuro para muchísimas personas. Señoras y señores, queridos y queridos empresarios, vosotros sois la cara visible de las organizaciones y de vuestras familias. Detrás de cada uno de vosotros hay muchas personas que dan sentido a cada proyecto y permiten dar forma a las ilusiones, las necesidades o demandas de cada ciudadano. De manera que, juntos, contribuís a resolver problemas y sois los auténticos artífices del desarrollo económico.